Pelea por la pelota al Villa en la mitad de la cancha, la roba sin embargo Cerrito Atención porque se viene con pelota controlada da Silva Descargó por derecha, va Perujo, el centro al área, ¡está gol Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! ¡Gol de Cerrito! Federico Rodríguez, el número 9, el centro delantero Apareció sobre el segundo palo luego de una linda jugada Una pelota que recuperaron en la mitad de la cancha La descargaron para Perujo Y vino el centro para que aparezca por el segundo palo Rodríguez Y en 14 minutos Cerrito le está ganando una cero Villa Española Uno para Cerrito, cero para el Villa Federico Rodríguez, el grito de gol ¡Nicolás Barrito! Y llegó el gol, ya había anunciado dos veces Cerrito Lo estaba perdonando de más a Villa Española Acá Cerrito nuevamente amplía bastante la cancha Y como es habitual jugando por la derecha aparece Julián Perujo Que para esa pelota desde el medio situado desde afuera del área Un pase de profundidad hacia Federico Rodríguez Que en los últimos partidos ha salido desde el Vamos Que le ha dado confianza a Ronald Marcenaro Primer gol siendo titular en este equipo Y vuelve la confianza que le había dado el técnico al delantero Manda a guardar la pelota y ya pone 1 a 0 arriba El segundo gol de Cerrito en estos 15 minutos Fue el que más profundizó en este encuentro Gran centro del inexorable Perujo Con un gran remate de Federico Rodríguez La verdad que es cierto Merecía este gol Cerrito Y tiene la ventaja a su favor Tercer gol del torneo para el jugador de Cerrito Con la 9 Férico Rodríguez Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.v Y la red de emisoras en el interior del país